y ganan a la cucari y 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 no me va a tragar la pobreza voy a hacer lo que tenga que hacer y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¡Gracias por ver! 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 ¿What?! ¡No way! It's like someone slipped on this fuckin' ice here and fuckin' face planted it I bet they look fucking stupid right now for fuck sake ¡Una patatina! ¡Una patatina! Navy 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 y le y y y y la tienda mette lina contesta mette lina a la hijita y vamos a mierda y veste ah 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 la c'est la sauce la c'est la sauce je suis sur un iceberg oui je suis sur un iceberg ah 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 alguien me puede explicar por qué los hombres hacen esto a ver vine al freezer porque yo había visto una caja de pati que digo yo más muerto no ah 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 ¡Suscríbete!